Las autoridades estadounidenses han presentado cargos a otros tres sospechosos capturados recientemente relacionados con los atentados de la Maratón de Boston. En concreto, a dos de ellos, oriundos de Kazajistán, se les inculpa la obstrucción a la justicia mientras que el otro individuo de nacionalidad norteamericana se le atribuye falso testimonio ante la investigación. Nicolás Sánchez O'Donovan nos trae más detalles en directo. Nicolás, por los cargos que le imputan, los sospechosos podrían recibir hasta cinco años de prisión. ¿Qué medidas cautelares ya se les han aplicado? Hola Mauricio, pues esto es un vuelco importante en la investigación por los atentados de Boston. Tres nuevas detenciones, como decía, se trata de tres jóvenes estudiantes, colegas universitarios del menor de los Tsarnaev. Los tres ya han tenido su audiencia en la corte de Boston y permanecen detenidos. Un par de esos estudiantes son de origen kazajo y sus nombres son Díaz Kadibayev y Asmat Tassayakov. El tercer ciudadano es ciudadano estadounidense llamado Rodel Filipos. Los dos estudiantes kazajos aparecen, por cierto, en una fotografía junto a Dzokhar Zarnaev en la plaza Times Square de Nueva York. Y los tres nuevos sospechosos están bajo la custodia del FBI. Esto es importante porque afrontan cargos federales de obstrucción a la justicia y conspiración. También se les acusa de haber mentido a los investigadores durante la búsqueda de ambos sospechosos, los hermanos Tsarnaev. ¿No? Pues las penas podrían llegar incluso a los cinco años de encarcelamiento. Incluso se hablaba de ocho años para el ciudadano estadounidense. Lo cierto es que los abogados de los tres sospechosos han afirmado que sus clientes están horrorizados por los atentados de Boston y que no sabían nada en torno a esos atentados. Pero según las autoridades, después de que se hiciera pública la foto de los Tsarnaev, pues Dzokhar y al menos uno de estos tres nuevos sospechosos se mandaron mensajes de texto en los cuales el menor de los Tsarnaev le hubiera indicado a uno de estos sospechosos que retirara objetos de su dormitorio. Pues bien, al parecer, entre esos objetos que se habrían llevado, estaban una mochila con cartuchos de fuegos artificiales vacíos y el ordenador portátil de Dzokhar. Recordemos que las autoridades buscaban el ordenador de personal de Dzokhar en un vertedero, pero siempre los sospechosos reafirman que ellos no sabían que estaban haciendo nada malo. Pues Kardivaev, uno de esos sospechosos, dijo a los investigadores que entre los tres decidieron tirar la mochila con los fuegos artificiales a la basura para evitar que Dzokhar se metiera literalmente en más problemas, aunque ellos no sabían, como repito, que esto era algo que podía ser negativo, ¿no? Además afirman que Dzokhar les dijo meses antes de los atentados que él sabía elaborar bombas. Los dos estudiantes kazajos fueron detenidos en primer lugar por temas de inmigración y para algunos expertos hubo confusión por parte de los investigadores. Lo escuchamos. Ellos estaban bajo una custodia por presuntos cargos de inmigración porque tenían lo que se llama visado sobre extendido. Lo que nos pone a pensar es también si serán acusados como accesorios a asistir en un ataque terrorista, cuando en realidad a lo mejor pudieron haber sido simplemente conocedores de los hechos y no supieron trabajar con estos individuos para obtener de ellos también la mejor inteligencia posible y la mejor cooperación posible. Se espera que los dos estudiantes kazajos vuelvan a la corte el 14 de mayo, mientras que Filipos, el ciudadano estadounidense, podría regresar el próximo lunes 6 de mayo. Esto en cuanto a las otras aristas que se han abierto tras este atentado, pero por así decirlo la causa principal, las imputaciones al único sobreviviente de los hermanos Sarnayev, se sabe de que va a disponer con la representación de una destacada abogada. ¿Qué se sabe al respecto y cómo avanza este proceso judicial? Bueno, pues como mencionas, el menor de los Sarnayev tiene una nueva abogada. También decirte que sigue en el hospital bajo grandes medidas de seguridad, porque aunque evoluciona, pues aún necesita estar bajo cuidado médico. Pero como te digo, el equipo de abogados que representa Dzocar tiene una nueva integrante, la veterana abogada Judy Clark, una letrada que ha conseguido reducir condenas de cadena perpetua, o condenas que podían haber sido condenas de muerte a cadena perpetua, por lo que esta abogada podía ayudar a que Tsarnaev no sea condenado a morir, sino a pasar el resto de su vida entre rejas. Como decimos, Clark es una abogada de renombre, que ha defendido, por ejemplo, al autor del ataque a la congresista Gaviel Giffords, en Tucson, donde murieron además seis personas. Por cierto, Clark, que es conocida por evitar la pena de muerte a sus clientes, pues tendrá un trabajo difícil, ya que las últimas encuestas indican que el 70% de los estadounidenses está a favor de la pena de muerte para Dzocar Dzarnaev. Sí, y pese a ello ya se ha dado a conocer que la misma abogada ha estado tratando de negociar con el imputado que coopere en esta causa a cambio de conmutar la pena de muerte por prisión perpetua. Muchas gracias, Nicolás. Nicolás Sánchez Odo nos traía más información sobre la investigación de los atentados de Boston.